Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca Mirarme tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo que tengo miedo Perderte, perderte después Bésame, bésame mucho 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!